Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, 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 baby, baby Want a second Me lo hech, bech Me lo hech, baby I love you, baby El baby de los babies Maloma, baby Mua Como la pie sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu Bla, bla, bla Tu no vas ni a Bla, 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 su cutu Bla Como la pide sola yo la voy a ensamblar Chucutú Bla, bla, bla Tú no vayas Bla, bla, bla Chucutú Bla, bla, bla My Baby Alright, 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 alright Aparentemente nada Hay w外 de vacaciones Mi felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que poseas Pa' que yo vea cómo se va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones